Soy Karen Rada Ramírez, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca. Politóloga, fisioterapeuta egresada a la Universidad del Valle con un propósito de acompañar no solamente a los grupos poblacionales para fortalecer la participación activa de cada uno de ellos, sino también para dar cumplimiento al paquete de políticas sociales que logramos aprobar por parte de la Asamblea Departamental, donde establecimos una ruta de trabajo que contempla programas, proyectos y acciones concretas que van a beneficiar a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, a la población con discapacidad, adultos mayores y acción comunal.